Pasco de Alacán Guerrero, Cuerda Estrellas. ¿Qué le parece aquí la comunidad de Clalpizapán? Bueno, la comunidad nos ha recibido de una manera muy bonita, de una manera muy amable. Es un lugar muy bonito, es la primera vez que yo y mi grupo venimos aquí. ¿De cuántos son los integrantes que compone su grupo? Bueno, ahorita venimos 28, pero en realidad son 35 los integrantes. Son de la Casa de la Cultura, es particular. Somos un grupo independiente que iniciamos hace 5 años. Ahí en el corazón de Taxco, el corazón de La Plata. Sí, estamos ubicados en el centro, en el Jardín de Niños Club 2030. La directora del jardín ha tenido a bien desde hace ya 5 años, prestarnos el servicio por las tardes, desde las 5 hasta las 8 de la tarde, desde el lunes a viernes estamos trabajando con niños y jóvenes. ¿Algún mensaje que usted quiera enviar a todos los que nos están viendo? Bueno, para todos, niños, jóvenes, solamente decirles que la danza es parte de la vida de uno. Es una actividad muy bonita, muy sana. Pues que se integren a estos grupos, a estas actividades artísticas. Eso no. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!